Danza Kuduro 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 Amor es la playa a mi lado, que va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Se ya morena, no lo irá, ven pa' danzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza futuro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza futuro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza futuro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza futuro Balanza, pioma, locura Morena, bella de un lado Que va a ficar pegado Quero ver mexer futuro Balanza, que é uma loucura Morena, vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seja morena, no lo irá, ven pa' danzar, futuro Hoy, 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 hoy Alor es la playa a tu Danza futuro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza futuro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza futuro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza futuro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza futuro Ayanix 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 Gracias.